Hola Selena, es mi nombre es Sara, yo soy Etenas, juntas somos Arenas y bienvenidos a un nuevo video. Como sabrán nos encontramos en el mes Pride. Pero lamentablemente en muchos países no se va a poder salir a marchar como usualmente lo hacemos. Así que a veces nos ocurrió darles ideas para que puedan hacer fotos Pride desde casa. Y así ser parte de esta hermosa celebración. Para decir, sin más que decir, empecemos. Fotos Pride. Para la primera foto hemos decidido que tiene que tener esta temática de unicornio, por eso nos vieron así en nuestra intro. Y va a ir acompañada de globos de colores. Como pueden ver aquí ya inflamos algunos porque obviamente un video inflando los globos nos iba a tomar mucho tiempo. Pero en realidad son algo así, esta cantidad compramos, ¿pueden creerlo? Compramos muchos, amor. Sí, amor, compramos demasiado. Y son de colores porque creemos que esta foto, y más que todo fotos para el Pride, el Pride está lleno de colores. Colores por todos lados, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué amor? Porque amor es amor. Y porque llenemos el mundo de colores. No, ya lo veías. Estamos, acá está mi mano. Estamos corriendo. Ya va tu mano. Y ahora ponche y feo los globos, amor. Por favor, gracias. Los globos están inflados. Bebes, y por aquí estamos en la parte de atrás de donde es la sesión. Miren, acá está todo lo que se va a usar para las demás sesiones. Y mi manchita favorita. Por acá tenemos cartulinas. Esto es muy importante porque con eso vamos a hacer los fondos de colores. Y aquí es donde vamos a ir pegando para tener fondo rosa. Así es como hacemos nuestras fotos que ven con fondos de colores. Este es el truco. Este es el truco. Y así lo pegamos. Secretos de Sarenas revelados. Además que es una manera súper económica de tener tu propio portafondo, ¿no amor? Sí, pero... No fui yo, en serio. Luego, en Photoshop te encargas de eliminar las rayitas y listo. Tienes un fondo del color que quieres. Amores, no les quería decir, pero tengo un unicornio en mi casa. ¿Quién? ¿Quién crees? Esta cámara me la prestó mi amigo. Gracias, Kari, por tu cámara porque lo necesitamos demasiado. Amores, ya más o menos cuadré cómo va a ser la toma. Es un poco difícil hacer una sesión así solas, pero lo vamos a lograr, ¿no amor? Sí, ya me hace cinco. Ok, sí amor, estamos tan lejos. Pero recuerden que ustedes también lo pueden hacer de casa con sus celulares. Pueden ponerlo en un trípode o simplemente acomodarlo en una silla y ya. Ya es tan contemporizado. ¿Viste así en algo con mi tercera? Recuerden que pueden hacerlo con sus pijamas unicornios si tienen. Y si no tienen, con su pijama normal y globos de color. ¿Globos de color? ¿Ustedes saben con sus cartulinas de 50 céntimos? En cualquier librería le encuentran 50 céntimos cada pliego. A nosotros nos estafaron, pero vendieron un sol cada uno. Sí, luego nos dijeron en otra tienda que estaba que se... Es la de 50 céntimos. Y nosotras. Y la foto quedó así. ¡Sí! ¿Qué tercera edición les gustó la primera foto? Recuerden comentarnos abajo sus puntuaciones. Y ahora nos vamos por la segunda foto. Para esta vamos a necesitar un fondo tal cual como el rosado, pero ahora va a ser celeste. Así que ya vayan pegando si es que tienen pensado hacer esa foto. Como el siguiente color es celeste, hemos decidido ponernos outfits amarillos para que combine mejor, mamá. Así está. Queríamos contarles que si lo van a ver esparcido o algo, es que ya se venció y nos olvidamos de comer. Qué bueno, gracias, amor. Se rompió esta paleta. Se rompió esta paleta que íbamos a usar, así que Sara se la comió. No, ya me decías, Sara, por eso también se ha roto. ¿Qué? No. Ay, ya. No lo... Ahora sí se rompió, créeme. Siento que hay que llenarlo de almohadas o algo así. Voy a tener almohadas. Ok, amor. Buen trabajo. Vamos. Vamos. ¡Adiós! Bebé Serena, si usted que se está preguntando ¿y qué es Pride en esta foto? No se preocupen, para esto vamos a utilizar lo que es la bandera Pride, amor. La bandera Pride. Según nosotros, muchos de ustedes probablemente tengan una bandera porque solemos ir a la marcha en estos meses. Pero, si no la tienes, no te preocupes que ahorita te voy a mostrar otros elementos que puedes usar. El siguiente elemento van a ser dos paletitas así, todas coloridas, como tipo arcohíno, amor. ¿Cómo se llama eso? ¿Cromática? ¿Cromática? Amor, ¿Rain? ¿Rain? ¿O? ¿O? ¿Me? ¿Me? ¿Rain on me? Algo así, para dar esta vibra de nuevo de color, porque el Pride es color, amor. Entonces, si no tienes unas paletas tranquila, porque tenemos otra opción. Si tienes un ser pasado o nuevo, puedes usarlo también si quieres. Esto también tiene colores. Pero lo que le da este concepto Pride a esta foto, son estos dos elementos, mi amor, Coca y Coca Fanta. ¿Por qué? Ustedes dirán que no entiendo qué está pasando acá. Y es que en Brasil para el Pride, Coca-Cola decidió unirse a Fanta, que creo que son de la misma empresa, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Y se unieron para poner dentro de una lata de Coca-Cola Fanta. Y ustedes dirán, ¿y esto por qué? Porque al parecer en Brasil había una frase que era ofensiva para la comunidad, que decía algo así, ¿esa Coca es Fanta? Cuando veías a un chico, esa Coca-Cola Fanta era como que, ese chico será chico, o sea, oye, pero Coca-Cola decidió hacerle un símbolo Pride, metiendo en su lata de Coca-Cola Fanta. Entonces, eso se convirtió en toda una revolución, y convirtió esa frase ofensiva en un símbolo Pride, lo cual es genial, gracias Coca-Cola, a pesar de que no nos promociones. Y, bueno, eso es lo que vamos a hacer, vamos a meter esto, bueno, esto, a esto. Acompáñenos. Y como podrán ver aquí, mi hermosa novia va a hacer esto de poner la Fanta dentro de la cola. Bueno, Mano estaba movida así, ¿no? Se salió todo. Sara, nunca puedo abrir estas ratitas. Sí, a ti no siempre me la abre. Ok, eso sonó raro, amor. Mi amor, sonó muy raro. Le abro la Coca-Cola. Tengo que vaciar la Coca-Cola aquí, y luego llenarla con este embodo, de Fanta, es el experimento. ¿Por favor? Que se me cae todo. El día de hoy vamos a hacer esta Coca-Cola. para no desperdiciar, y alguien pueda tomar la Coca-Cola. Gracias, amor. Te amamos. Espérame, espérame. Entra. Gracias, amor, un poco para mí, y un poco para G. Velasco, no te preocupes. Y ahora traemos un embudo, porque si no, se nos va a caer todo. Vaciamos el contenido. Tan, tan, tan. Parece que estuviéramos haciendo un experimento. Sí, amor. Perfecto. Y amor, ahora es la demostración, amor. Ya, la idea es que, se te, ahí está. Exacto, eco, así. Y Sara, sonríe. Y ya está, ¿ve? Vamos a regresarlo. Bueno, esto, ok, cortamos acá, porque Tena se está destruyendo todo. Ambar, nos la podemos poner así. Pero está basada, amor. Pero no me la voy a comer. Está rico, amor, yo te probé una. Amor, pero ya besé hace un mes. No importa, por eso está rico. Y así fue el resultado de esta foto. Amor, cuéntanos de qué trata la siguiente foto. La siguiente foto es un poco más urbana, para los que les gusta este estilo, consta de tener muchos periódicos, yo creo que todos tienen periódicos en sus casas, bebé? Yo pienso que sí. Se ve súper bien, que a veces como que una esquina, no sé, se ve como que mayor profundidad, y hace que la foto se vea un poco más profesional. Si tienes luces, lo que puedes hacer, o si tienes esas lucecitas LED, que usualmente todos los youtubers y tiktokers tienen, puedes agarrar y ponerlos alrededor, para que como puedas ver, acá hay un fritos de colores, entre rosados y azules, y así se pueda reflejar, y bueno, la edición quedaría increíble. Bebé, querías contarles que para que le vuelan más vintage, la foto, podrían agarrar un televisor antiguo que tengan, y usarlo. Cabe recalcar que en este televisor, va a ir algo genial. Y ustedes se estarán preguntando, ok, papel periódico, súper genial, súper urbano, pero qué, qué es lo Fry en esta foto? Así que como dijo Tenas, es algo increíble, que va a pasar con esta pantalla, así que tiene por favor, explícanos. Explíquenlo. ¿Qué es lo que viene en la pantalla? El Fry en esta foto vendría a ser la pantalla, porque aquí vamos a poner la bandera de Lord Bush. Si es que tienen una pantalla, o si tienen una bandera, ponerlo en una parte, para que eso sea lo que más resalte. Una bandera Fry también puede funcionar, ponerse en un lado, colgarla, o también puede escribir tipo love con pintura en el periódico. O sea, hay miles de maneras donde resalte esto, que es el My Friendly Love Team. Pero recuerden siempre encuadrar primero su cámara, para ver qué espacio es el que necesita rellenar de papel periódico. Así que, si tienen poquito papel periódico, ya saben. Por ejemplo, a nosotros nos está faltando en esta partecita, un poco de papel periódico, así que Atenas está ahí afinando los últimos detalles. Y así queda el resultado de esta foto. Coméntanos abajo qué les pareció. Aprovechando que tenemos todo ese periódico, que ya nos sacó por alguna parte, vamos a hacer la siguiente foto que trata con pintura. Son témperas que, bueno, no sé si nos harán daño los clientes. ¿Qué sí? Espero que no, amor. Dejaron que son témperas, sabes, es que no conseguimos pintura para rostro, entonces vamos a ver cómo nos va con esto. Y hemos conseguido dos polos blancos, porque los vamos a pintar de colores. Oh, sí, esto va a estar pintado de colores, ¿no, amor? Sí, así que vamos a aprovechar el periódico para tirar acá la pintura. Hagan esto con periódico. Pongan periódico, no embarren por favor el piso de sus mamás, ¿ok? Amores, se deben de estar remandando las manitas porque yo soy en torno a mi mamá. Viene la sección art atán y vamos a empezar a marcharlo. ¿Cómo lo vas a hacer? Sí. Ay, amor, ya. Otro. Amor, para no tan grueso, échate un poco. No, sube tu rocita todavía. Y ahí está. Tíralo, pero, despacio, que va a caer muy fuerte. Amor, cuidado, no tienes a todo. ¿Ya ves? Así. Ajá. internet para limpiarla y al final es un hueco. Es que no confíen en todo lo que dice internet. y la foto quedó así. Recuerden, si hacen alguna de estas fotos, por favor, súbanla a Instagram, etiquétenlo, pero no se puede llenarlas mejor. Nuestro Instagram va a aparecer por aquí, así que vayan a seguirlo. Y si les gustó mucho este video, no olviden darle una manita arriba. Y suscríbete a este canal activando la campanita en todas las notificaciones. Y no olviden que el mundo necesita más amor y menos odio. Nos vemos en un próximo video. Las y los amamos. Chao. Vámonos, vámonos, unicone, vale, vale. Chau. 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 Chau.